El Jardín de Venus presenta esta semana una transcripción muy libre de tres historias breves de Boccaccio, en que la sátira, la burla y el engaño presenta a los seres humanos como son, y no como deberían ser. La famosa humanidad de Boccaccio, entre el amor y la burla, convierte la ironía en diversión. Nuestro libre arreglo pretende ser un homenaje al gran retratista de los seres humanos. Una simple propuesta de sonreír. Nada más que sonreír con el inmoral, Boccaccio. El Jardín de Venus El Jardín de Venus El Jardín de Venus Y por libre decisión de los responsables de estas historias, un grupo de personas, huyendo de la peste, de un mundo inamistoso, y aún de ellos mismos, se refugiaron en una finca de campo en algún lugar del planeta. La casa se llamaba El Jardín de Venus. La historia de estos fugitivos es muy curiosa, porque sólo llevaban consigo un arma, la imaginación, y sólo tenían un proyecto útil, reivindicar el alegre derecho de los seres humanos a gozar de la amistad, la alegría y el amor. Hermoso día, ¿verdad, señor? ¿Le apetece una copa de vino? ¿Vino añejo, esteta para el viejo? Desde luego que sí. ¡Vino añejo, esteta para la amistad, la amistad, la amistad, la amistad, la amistad. ¡Vino añejo, esteta para la amistad, la amistad, la amistad, la amistad, la amistad. ¡Vino añejo, esteta para la amistad. ¡Vino añejo, esteta para la amistad, la amistad, la amistad, la amistad, la amistad. ¡Suscríbete al canal! Hola, Brunita. ¿Dónde pongo los asados? Aquí. Aquí mismo. Me dijo mi marido que en estas fuentes se conservarán calientes por lo menos dos horas. Si tú te quedas cerca, desde luego. Huele muy bien. ¿Qué clase de ave es? Gruya. Son dos. Bueno, pues dos grullas. Siempre las cosas buenas van de dos en dos. Oye, Brunita. Hace tiempo que me fijo en ti. Y me han llegado noticias. Yo nunca he comido esa clase de ave. ¿De qué? De que no te atienden como mereces. Me gustaría probarla. Y a mí me gustaría probarte a ti. ¿Es cierto lo de tu marido? Es de esos. De las vigilias. Sí, de las cuaresmas y de los días del señor. De eso sé más que nadie. ¿Tú crees que es mejor la grulla que el Faisán? No te preocupes. No te preocupes ahora por esas cosas, ¿eh? Luego, luego te lo contaré. ¿Me apetece una pata? Ya sabes que no te la puedo ofrecer. Pero a cambio te daré una cosa que te va a gustar mucho más. La pata. Luego, ¿eh? Luego. Luego lo discutiremos. Te coronaré con hojas doradas. Y más, la pata. Si no me la das, no vas a recibir nada de lo que buscas. Anda, anda. Anda, ve. Véjate el rodando, ¿eh? Anda. No. Anda. Por favor. No. Bueno. De acuerdo. ¿Y no te daría lo mismo? No. No. Aquí está. Las mujeres están llenas de manías. Es. Está riquísima. Está riquísima. ¿Estás segura de que quieres otra? Es tan seguro mi deseo como el tuyo. Es tan seguro mi deseo como el tuyo. Es tan seguro mi deseo como el tuyo. Es tan seguro mi deseo. Yo no he visto más grullas que estas. Las grullas tienen dos patas. Dejadme ir a hacer mi trabajo. Es lo que digo. Cuando queráis os lo enseñaré en las vivas. Ya que pretendes hacerme ver lo que nunca vi ni oí, con mucho gusto lo veré. Pero te juro por el cuerpo de Cristo que si no es así, te vas a acordar de mí. Las grullas tienen dos patas. Vamos. ¿Dónde? A comprobarlo. ¿Veis? ¿Veis como os dije la verdad al sostener que las grullas solo tienen una pata? Ahora te mostraré que tienen dos. ¡Uh, uh! ¿Qué te parece, granuja? ¿Tienen una o tienen dos? Bueno, ahora sí. Pero antes no gritaste, ¡Uh, uh! Y diste las palmaditas. Si lo hubieras hecho, seguramente habrían sacado la segunda pata a las del asado. La verdad es que los hombres somos tontos. Siempre estamos obsesionados por lo mismo. Nosotras también. Las cosas claras. Sí, pero esa obsesión debe estar en armonía. Debe haber un equilibrio en educación, en edad. Porque si no, son peligrosos los resultados finales. Yo conozco un caso de esos, curioso. De desequilibrio. Mi madre era muy amiga de Margarita de Guisolieri. Y se acordó toda su vida de una vez que quisieron burlarse del maestro Alberto. Que era muy bujeriego. Y muy buen médico. Era ya muy mayor. Muy mayor cuando se enamoró de Margarita. Que era muy joven. Muy joven. Pobre. Empezó a pasear por su calle como un galán. Y una vez que ella estaba rodeada de sus amigas, cruelmente, preguntaron al maestro Alberto que cómo era posible que a sus años se hubiera enamorado de una mujer tan hermosa y que era cortejada por todos los jóvenes de Bologna. Pero claro. Qué barbaridad. A sus años. Yo lo comprendo. Uy, la burla fue dura. Pero allí revivió el hombre de talento. Y dijo... Señora, que yo esté enamorado no puede sorprender a nadie. Y menos a quien lo merece. ¿Ah, sí, sí? ¿Eso dijo? ¿Cómo lo sabes? Es cierto que soy viejo y sin la energía que se requiere para un ejercicio amatorio completo. Pero la edad no puede quitarle ni la buena voluntad ni el natural deseo de ser amado. Mi problema consiste únicamente en saber si puedo o no puedo esperar algo. Lo lógico sería decir que no. Pero en mi vida he visto muchas veces a las mujeres hacer, por ejemplo, lo que estáis haciendo ahora. Los puerros tienen una sola parte buena y agradable. Fijaos si es raro el apetito femenino. Os estáis comiendo precisamente la parte que sabe mal y sienta peor. ¿Cómo puedo saber que al elegir un amante no seguiréis el mismo mal criterio? Soy viejo y feo. Es verdad. Pero si tenéis la costumbre de elegir lo malo, ¿por qué no vais a poder enamoraros de mí? Sí, sí. Eso dijo más o menos. Lo de los puerros no, porque no comían puerros. Pero ¿cómo lo sabes? Uy, pues, porque yo también soy muy mayor, muy mayor. Gracias por tu lección, Dioneo. Si yo hubiera sido Margarita, me hubiera sentido muy orgullosa de ese amor. Solo los tontos suelen decir que el amor impide el razonamiento y vuelve a los enamorados poco menos que idiotas. Voy a ver si puedo demostrar lo contrario. Había en nuestra ciudad, donde hay tantas cosas buenas... Y malas. ¿Cierto? Una mujer joven, guapa y agradable. En fin, podía ser... Fiametta. Casada con un hombre serio, honrado y valiente. De acuerdo, de acuerdo. Imaginemos que el marido era como filostrando. Lo que pasa es que no siempre apetece el mismo Margarpa. ¿Y entonces él? Entonces ella, que era la que estaba cansada de su marido, se enamoró de un muchacho joven y guapo llamado Leonello. Es todo muy lógico. Pero entonces yo, Lambertucho, pensando que, como dicen los españoles, donde comen dos, comen tres, también me enamoré de la dama. Sin ningún motivo, porque a mí me parecía pesadísimo. Sí, es verdad. Yo le parecía pesadísimo. Y ella me parecía estupenda. Así es que presioné. ¿Presionó? La amenacé. ¿Me amenazó? ¿Y entonces ella? ¡Oh! ¡Oh! Sí, acabé cediendo. Y por mi debilidad, me encontré propietaria de los tres hombres. De mi marido, de Lambertucho y de Leonello. Por eso de que, donde comen dos, comen tres. Y ahora, de las islas del Caribe, dos extraordinarios cascadores. Luis de Saúl. Ejecutarán para nosotros una extraordinaria paloma adelante. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 Y ahora, a continuación, una rodada adelante con Fli-Fla. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Para estos magníficos cascadores! ¡Una extraordinaria paloma adelante! ¡Una extraordinaria paloma adelante! ¡Más difícil todavía! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cizarre! ¡Cizarre! ¡B weldra! Vamos, Benito. ¡Pues peligra la vida del artista! ¡Uno! ¡Bravo! ¡Otro! ¡Bravo! ¡Un aplauso! Un aplauso para estos magníficos mini cascadores. Señora, acaba de llegar el señor Lambertuccio. Está abajo. Hazle subir. Y que no sospeche nada. Escóndete y que no te veo. Me mata. Si me agarra, me mata. Escóndete y no tengas miedo. ¿Dónde? La bota. La bota. ¿Dónde? ¡Ay! ¡Qué horrible sorpresa! ¡Ay, qué bien que hayas venido! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, amor mío! Vi que se marchaba tu marido y he venido corriendo para que pasemos un rato juntos. Pues qué bien. Anda, vamos. Cuanto antes empecemos, mucho mejor. ¿A dónde me llevas? ¡A otro sitio! Aquí me da no sé qué. Siento la presencia de mi marido. ¿Dónde? Ahí, en la cama. En ese lado. Él se acuesta siempre desde el lado. Me acostaré en el otro. ¡Ay, amor mío! ¡Ay, amor mío! ¡Ay, amor mío! Señora, señora, que también viene el señor. ¡Uy! Siempre es malo ser sorprendida con uno, pero con dos... Haz lo que voy a decirte si me quieres un poco. Mi marido me va a matar. Bueno, nos va a matar a los dos si no obedeces. ¡Obedezco! ¡Obedezco! ¡Qué sorpresa, señor! No le esperábamos tan pronto. ¿De quién es ese vehículo? ¿Qué vehículo? Ese... Saca tu cuchillo. Es que los hace más para adorno que para otra cosa. Aquí está. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pon cara feroz. Más feroz. ¿Más feroz no te sale? Bueno, pues ahora, ahora grita. Juro por Dios que donde lo agarre lo mato. Juro por Dios que... Que donde lo agarre... Que donde lo agarre... Lo mato. Lo mato. Juro por Dios que donde lo agarre lo mato. Juro por Dios que donde lo agarre lo mato. Nada más. Nada más. Bueno, no mires a mi marido. No, no le hables. Ni le contestes. Tú te subes al caballo... Me he venido a un triciclo. Bueno, pues te subes al triciclo y gritas. Corriendo en el triciclo gritas. Sí, siempre en el triciclo, ¿no? Juro por Dios que donde lo agarre lo mato. Allá vos. Juro por Dios que donde lo agarre lo mato. Juro por Dios que donde lo agarre lo mato. Juro por Dios que donde lo agarre lo mato. Juro por Dios que donde lo agarre lo mato. Juro por Dios que no te lo agarre, lo mato Juro por Dios que no te lo agarre, lo mato Juro por Dios que no te lo agarre, lo mato Juro por Dios que no te lo agarre, lo mato ¿Camballero qué quiere decir eso? Juro por Dios que no te lo agarre, lo mato Lo mato Juro por Dios que no te lo agarre, lo mato Ay, Dios mío Ay, marido mío Si es que una mujer no puede estar sin su marido Ni un solo instante Te disgusto más grande Cálmate, cálmate y cuéntamelo todo No puedo ni hablar Es que tú te fuiste Te fuiste Y como eres tan bueno y tan noble Y tan fuerte Y tienes esa fama de valiente y de honrado De pronto entró un muchacho corriendo Venía invocando tu nombre Yo ni siquiera sé quién es Claro, claro, es lógico ¿Y el Lambertuccio? ¿El muchacho? No, el del puñal O sea, el del triciclo Eso sí, venía detrás con un puñal en la mano El pobre muchacho entró corriendo aquí por esa puerta Casi sin poder hablarme Dijo, señora, por el honor de vuestro noble esposo Ayudadme, que me matan Y no sabes, no sabes cómo templaba Yo me levanté de la cama Y casi no tuve tiempo más que... De esconderlo No pude preguntar quién era Ni de dónde venía Ni nada de nada Lambertuccio entró gritando ¡Traidor! ¿De dónde vas, traidor? Ya me conoces en estas cosas de la honra Hice de mi cuerpo la puerta de la habitación Y le detuve Le detuve Y lo demás ya lo has visto Por cierto, ¿no ibas a volver mañana? Sí, pero había olvidado las gafas Y ya sabes que yo sin gafas no me entero de nada ¡Qué mujer tengo! Lo que has hecho por mi honor No lo habría hecho mi padre ¡Oh, no! Gracias Gracias Pues no se habrían dicho pocas cosas de mí Si ese muchacho resulta muerto en esta casa No quiero ni pensarlo ¿Y dónde le has escondido? Aquí Sal, muchacho Sal sin miedo Que salgas, te digo Sal Esta es una casa honrada Y estás completamente a salvo ¿Qué le has hecho a Lambertuccio, hijo? Nada, señor Nada en absoluto No lo comprendo Debe haberle entrado un ataque de locura O a lo mejor me ha confundido con otro Lo único que sé es que Me vio en el camino cerca de este palacio Sacó el cuchillo y arremetió contra mí No estaba la cosa como para pedir explicaciones Así que eché a correr hacia esta casa Invocando vuestro nombre La señora Me salvó Detente, muchacho Y abrázala Le debes la vida ¡Abrázala! Qué corto es el muchacho Y a ti también Bueno, bueno Pero deja ya de temblar Ahora te llevaré sano y salvo a tu casa Búscate para mañana un buen amigo Que pueda deshacer El error con Lambertuccio Yo misma hablaré con él Una santa Una santa Ya ves donde tienes una madre Abrázala Nunca pasaré por aquí sin entrar a darle un abrazo Y que no me entere yo de lo contrario Nunca Nunca Estoy segura de que has inventado ese desvergonzado final He inventado la historia entera Para ser más exacto He inventado Cien historias Bastante parecidas Si piensas que la vida carece de imaginación No, no he dicho eso Pero es tu punto de vista el que me molesta ¿Por qué? Todas tus mujeres son ligeras ¿Tontas? No, tontas no Claro que no Hay que ver las cosas que le hace esa señora a su marido Aunque en muchos casos se produce después el arrepentimiento Sí, pero después de mucho, mucho, muchísimo tiempo En fin, después de que ha pasado tanto tiempo Que se quedan viudas y viejas Y terminan en un convento Para finalmente arrepentirse Pero supongo que este no es el caso de la protagonista de la historia que acabas de contar Ni muchísimo menos Su marido siguió siendo tonto Y con aquello de que donde comen dos comen tres Ella siguió con los mismos galanes Sin saberlo, apuesto a que no A una mujer con esa fantasía Le gusta el cambio más que a un militar una medalla Efectivamente Al poco tiempo se aburrió de ellos de la misma manera que antes se había aburrido de su marido Y este volvió a protagonizar otra historia de tonto ¿Castigado? Castigado Todo empezó una tarde Cuando Aniquino llegó a la casa en busca de trabajo ¿Y cómo era Aniquino? Los criados de las casas importantes no tienen rostro ¡Suscríbete! Era joven, inocente y parecía cansado de recorrer caminos. Pero para que os imaginéis mejor al personaje, pensad que era como nuestro nuevo mozo de comedor. Y una tarde, cuando ya llevaba algún tiempo trabajando en la casa, sucedió un hecho curioso. Aniquino se dejaba ganar al imperial juego de la oca por la señora. El imperial juego de Loa no es tu fuente. Loa, qué palabra tan rara, ¿no? ¿Qué querrá decir? Enhorabuena, señora. Gracias. Loa, en francés, quiere decir la oca. Y oca, en samarcando, quiere decir... Amor. ¿Ah, sí? ¿Y a ti qué te importa el samarcando? Me parece que hoy no es tu día. ¿No haces más que suspirar? ¿Y por qué te molesta tanto perder a esta estupidez? No es el juego imperial, señora. Que me parece, al menos, idiota. Es otra cosa. ¿Y puede saberse cuál? Se enfadará conmigo. ¿Yo? Y, además, es el más tierno de mis secretos. Te prometo dos cosas. Que no me enfadaré y que no repetiré nada a nadie. Y ahora habla. Anda, habla y quédate tranquilo. Bien, señora. Me llamo verdaderamente Ludovico. Soy hijo de un gentil hombre florentino. He servido al rey de Francia y estuve en la corte. Allí oí hablar de vos y vine a conoceros. Cuanto oí me pareció poco. Os vi y me juré que no saldría de aquí sin haber logrado vuestros favores. Fingí buscar trabajo y entré al servicio de vuestro esposo. ¿Que te entregó su confianza? Toda. Y me entregó prácticamente su vida y su hacienda. ¿Qué personaje de tu teatro cuenta esas cosas tan bonitas que me estás diciendo? ¿Qué? 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 Lo dice Ludovico. Es decir, se mueve Ludovico. Pero quien habla y quien piensa soy yo. Quien sueña soy yo. Entonces, dale en mi nombre las gracias a Ludovico. Señora, la primera parte es de Ludovico, pero la segunda es mía. Yo siento agradecimiento por el señor, pero a quien amo es a usted. Pues eso es traición. Es amor, señora. Amor. ¿Y esperas que te corresponda? Espero al menos que me permitáis continuar a vuestro lado. ¿Tampoco? Os amo. Es difícil saber cuándo hablas tú y cuándo habla Ludovico. Os amo, señora. Mi esposo es un necio y yo creo que bastante menos. Supe lo que te pasaba desde el primer día que te vi. Yo he sido muy fiel. Os amo, señora. ¿Sin esperanza? Apenas me atrevo a tenerla. Entonces no me conoces. Yo ahora también te quiero. Y soy menos paciente que tú. Mereces ser dichoso y cuanto antes. Amor. Ven esta noche a mi cuarto a medianoche. Y cuando oigas el segundo canto de los pájaros. Despiértame sin ruido. Amor. Uy, sé prudente, ¿eh? Contaré las horas. Contaré las horas. ¡Suscríbete! ¿No duermes tú también mejor con el canto de los pájaros? En cualquier caso, voy a dormir. Ha sido un día terrible, pero han caído tres venados. Pobrecitos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sucede? Tengo que hablarte. ¿Ahora? Sí, ahora. Anoche estabas muy cansada. ¿Cómo anoche? Pero si hace solo un rato... ¿Qué se trata? ¿Cuál de todos tus criados es el más digno, el más honrado y el más fiel? Aniquí no lo sabe divinamente. ¿A qué viene esa pregunta ahora? Viene a que yo pensaba lo mismo y hoy tengo que pensar todo lo contrario. Esta tarde, mientras tú cazabas, estábamos juntos y se me declaró y me hizo las peores, las más indecentes proposiciones del mundo. ¿Qué estás diciendo? Lo que oyes, he simulado ceder a sus súplicas y lo he citado abajo, en el jardín, junto a la estatua que hay entre las dos palmeras. ¿Eh? La estatua entre las dos palmeras. Quiero que vayas y te convenzas de su infamia. Casi no hay luna, así que échate por encima mi manto y acude a la cita. Estoy segura de que no faltará. Como conoce el manto, creerá que soy yo. Claro, claro. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Claro que... Si tú lo dices... ¡Ay, qué disgusto, madre! ¡Qué disgusto! El mundo está lleno de traidores. En la estatua. Y tápate la cabeza, que por la noche refresca. Sí, claro. En la estatua. Tú cierra bien la puerta, que no se puede uno fiar de nadie. Ahí. Asegura la puerta, apaga la luz y ven. ¡La luz! ¡La luz! ¡No! ¡No! Enciende la luz. No nos confiemos. Te quiero. Yo también. Ahora toma un buen garrote y vete al jardín. Cuando veas a mi marido le dices que quisiste probarme y le das una buena paliza. No es demasiado. No es para mi marido, no. No es para mi marido. Quería probar tu lealtad. Me callaré por respeto a tu marido, pero merecías que te partieran dos. No es para mi marido. No es para mi marido. Es el hombre más digno, más honrado y más leal de este mundo. Me ha llamado de todo, creyéndose el infeliz que eras tú. Y te ha pegado una paliza que por poco me mata. Si ya me parecía a mi, todo el rato gritando que quería probarte, que quería probarte. Quería probarme y me probó. A costa mía. No, no... Eso sí. Ah, ya podemos dormir tranquilos. Arriba. Adiós. Vamos... Toma. Toma. Mañana hablaré con él... y tú también no te olvides de premiarle, conforme a lo que mereces su lealtad. ¡Está de tranquilo que lo haré! ¡Ay, Madre! ¡Ah, paga! Que llevo un día. Estoy cansadísimo. Yo también. Cansada y contenta. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre!